Satisfacción Por una mujer Que siempre quiso Y nunca pudo amar Nada más Nada más Inútil es que trates de entender O interpretar quizás Él es un rey extraño Un rey de pelo largo Cumplo la pena por 10 homicidios agravados 1 homicidio simple 17 robos Y 2 casos de abusos deshonestos cometidos Entre 1971 y 1972 Hay fuego en su mirada Un poco de insatisfacción Satisfacción Por una mujer Que siempre quiso Y nunca pudo amar Jamás Jamás Y no es que trates de entender O interpretar quizás Son saltos Hoy Él es un rey extraño Un rey de pelo largo Jalando por la calle Mirándola ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Él es daño de pelo largo Siento compasión en paz ¡Vuelvo a casa! Gracias por ver el video.